¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Belita. Bienvenidos a mi baño, pero la razón por esa es porque hoy les voy a enseñar a hacer el facial más padre de su vida. Les voy a dejar la cara súper, súper suavecita. Yo me lo acaba de hacer. Ya me maquillé porque ya me voy. Les recomiendo que hagan esto en la noche antes de que se vayan a dormir o si tienen un día libre el fin de semana. Vamos a usar puras cosas naturales. No saben los beneficios que tiene limpiar su cara. Obviamente todos los días, pero hacerse mascarillas y faciales. Es muy, muy, muy saludable para la piel. Si tienes espinillas, si sufres de acné, te recomiendo muchísimo que hagas esto de menos una vez o dos veces al mes. Obviamente te tienes que lavar la cara todos los días. Puedes usar lo que te recomiendo a continuación con puras cosas naturales o igual puedes comprar tus cremitas que son especiales para espinillas y todo eso. Yo siempre las he usado de chiquita. Mi papá era el que me compraba mis cremas, todo para batir las espinillas. Así que gracias papi. Así que si están interesados, entonces sigan viendo. Un saludo muy grande a Zeehan Vides. Un saludo a Damari Ayala. Chicos, recuerden que si quieren un saludo, solamente comentenlo abajo y yo les envío saludos en mi próximo video. Bueno, lo primero que van a hacer es obviamente quitar todo el maquillaje de su cara. Pueden usar si quieren su desmaquillante. Pero aquí vamos a tratar de hacer las cosas lo más natural que se pueda. Así que vas a agarrar poquito aceite de coco. A veces el aceite viene espeso y hay que esperar a que se derrita. Puedes meterlo al microondas por unos 15 a 20 segundos o menos para que se derrita. Ya que se derrita, pon un algodón en el aceite y ya te lo pasas por toda la cara. Es un desmaquillante excelente. Va a quitar absolutamente toda la mugre de tu cara. Después de eso vas a lavar tu carita. Y después vas a poner en una cazuela agua. Solamente agua. Vas a esperar que irba. Y ya después le vas a poner una charolita como yo puse aquí. Yo tengo algunas, así que les puse unas gotitas de limón. Más para que oliera rico y para que me relajara un poquito. No es necesario poner ningún tipo de esencias. Ustedes no tienen que ponerle nada, nada a su agua. Si quieren, si no quieren, con pura agua está bien. Ya después van a poner su carita arriba de esa cazuelita. No es necesariamente tapar con una toalla si no quieren. Pero yo quise hacerlo para que tuviera un mejor efecto. Para que no se escapara ningún humito por aquí ni por allá. Así que yo decidí poner una toalla. Les recomiendo que lo hagan, pero si no quieren hacerlo y si la tacita les va a cubrir toda la cara, con eso es suficiente. Pero para que tengan mala sensación de como un sauna, háganlo. Es muy, muy rico. Especialmente si van a ponerle gotitas de olor y así. Van a hacer esto de 8 a 10 minutos. Y esto es muy importante para que se abran tus poros. Para cuando te pongas tu mascarilla en el siguiente paso, este funcione mucho, mucho mejor. Después de que hayan hecho lo del vapor, este, si tienes alguna espinillita por ahí que necesitas quitar, solamente envuelve tus dedos, cada dedo, con un pedacito de rollo de papel. Y trata de exprimir la espinilla, este, lo más, solamente con la palma, con la punta del dedo. No vayas a usar las uñas, por favor. Ya después de que hayas terminado este paso, vas a hacer un exfoliante natural. Ahora, yo lo que hice aquí es solamente poner una cucharadita de coco y una cucharadita de polvo para hornear. Ya que hayas revuelto muy bien. Acuérdense muy bien de que si el coco no se derrite, pueden meterlo al microondas antes de que apliquen el polvito. Lo revuelven y ya después va a formar como una pastita. Y ya después la van a aplicar en su carita. Traten de hacer esto antes de que hagan lo del vapor para que tengan ya lista su mascarilla al ladito ahí. Y lo hagan rápido. Lo vas a aplicar por toda tu cara, vas a masajear. Este exfoliante es súper ligerito, no te va a dañar la piel, es muy suave en la piel. Igual recuerden, si ustedes tienen sus mascarillas en casa, no necesariamente necesitan usar los ingredientes que les pongo aquí. Pero si ustedes tienen su propia mascarilla en casa, adelante, úsenla, no pasa nada. Solamente estoy promoviendo aquí cosas naturales. Van a dejar este exfoliante unos... yo lo hice como por 5 minutos nada más. Pero todo el tiempo estuve masajeando, masajeando mi cara, tratando de quitar todas las células muertas de mi piel. Igual les recomiendo esta mascarilla que la hagan de menos una vez por semana. También hay otros tipos de exfoliante que puedes usar, como azúcar normal con aceite de coco o miel con azúcar. Hay muchas mascarillas exfoliantes allá que ustedes pueden usar. Yo solamente les voy a presentar estas. Síganme en Facebook, voy a andar subiendo algunas mascarillas por ahí. Así que no se les olvide seguirme para que estén enteraditos. Y ya después linten bien su carita con agua tibia. Agua tibia. No fría, pero tibia. Y no hirviendo tampoco porque eso es malo para la piel. Para este paso después vas a aplicar una mascarilla. Esto va a nutrir tu piel, esto le va a dar luz a tu piel y suavidad, depende de qué mascarilla tienes. Ahora puedes usar aquí una mascarilla específicamente para acné, para piel sensible, para piel grasosa, para piel mixta. Hay miles de combinaciones de pieles allá. Bueno, no tantas, pero hay muchas, muchas recetas de mascarillas para todo tipo de pieles. Hoy les voy a recomendar que mezclen en una tacita una cucharada de miel con una cucharada de coco. Esto va a ayudar a prevenir el acné y le va a dar mucha, mucha suavidad a su piel. De una forma muy suave para que no dañe su piel. Muy, muy recomendada. Pero en fin, aquí ustedes decidan qué tipo de mascarilla quieren poner. Ya que hayas mezclado tu miel con tu coco, te la vas a aplicar por toda la carita. Este, ahora sí, este ya la vas a dejar como por 15, de 10 a 15 minutos. Este, para esto puedes leer un libro, ver televisión, no sé, hacer algo en donde te puedas relajar y estés súper a gusto. Ya después de que hayan pasado los 10 o 15 minutos vas a lavar tu carita, igual secar con las... Te recomiendo que usen toallas de papel, no es necesariamente que tengan exactamente las que yo tengo. Usen alguna servilleta, eso funciona súper bien. Y al final vas a aplicar tu cremita para hidratar la piel, tu cremita que usas todo el tiempo. Yo, acuérdense que yo siempre uso la misma, la de Pons Clarant P3. Pero yo me quise poner una que ayuda a prevenir las espinillas. Este sí, ya sé que no es algo natural, pero si ustedes quieren pueden usar su propia cremita. Pero si no quieres poner ninguna crema que no sea natural, puedes agarrar un poquito aceite de coco y puedes aplicártela por la cara. Y es todo, ya tienes tu crema natural. Chicos, espero que les haya gustado este video. No se les olvide suscribirse y darle like si les gustó. Si tienen cualquier duda o pregunta, no se les olvide comentar. Déjenme saber en los comentarios si ustedes han hecho mascarillas antes para su piel o faciales. Comenten abajo. Chicos, eso es todo por este video. Espero que les haya gustado muchísimo. No se les olvide suscribirse y darle like si quieren más videos de belleza como estos. Los quiero mucho y nos vemos en la próxima.